Un saludo para la gente de Comunidad Radio. Los hermanos Trauma presentes. ¿Qué tal amigos? Les habla el joven de 24 kilates, Ángel de Oro. Grandes sorpresas, grandes estrellas y por supuesto, Ángel de Oro, el joven de 24 kilates. Allá los espero. Les habla su amigo Rey Bucanero y muy pronto estaré luchando en el cuadrilátero. Hola amigos de Comunidad Radio. Les habla su amiga Lady Maravilla. Para que vean cómo las independientes les ganamos a los de triple A. ¿Qué tal amigos? Te habla tu amigo Atlantis, el ídolo de todos los niños. Para invitarte, tu amigo Atlantis te invita. Amigos de Comunidad Radio, un saludo en mano hasta el de la lucha libre. Ya saben, pagando aquí presente, aquí, payaso y sin triple A. ¡Listo, papá! Hola amigos, les habla su amiga Fabi Apache, triple A contra Ligueli. ¡Hazelo bien! Hola, ¿qué tal amigos? El motivo de este video es para mandar un cordial saludo a Comunidad Radio. De parte, es también un Golden Magic.